El Noveno Foro Mundial del Agua instó este viernes a la comunidad internacional a asegurar que el derecho al agua y el saneamiento sean una realidad para todo el mundo, en el día de clausura de la reunión que se ha celebrado esta semana en Dakar. Esta petición figura en la declaración de Dakar, que recopila todos los puntos de acuerdo tras el trabajo conjunto de los actores intervinientes, y fue presentada por los co-presidentes del Comité Preparatorio del Foro, Abdullah Y.S.N. y Patrick Lavarre. Igualmente, la declaración solicita garantizar la disponibilidad del agua y la resiliencia, asegurar el financiamiento adecuado, una gobernanza inclusiva de ese recurso y reforzar la cooperación. Asimismo, recomienda al Gobierno de Senegal y al Consejo Mundial del Agua, en su calidad de coorganizadores del foro, presentar esta declaración como contribución a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua que se celebrará en 2023. Por su parte, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, USAID, prometió el pasado martes la movilización de 1.200 millones de dólares para el sector del agua y el saneamiento, de los cuales un 70% está destinado al continente africano y el Banco Mundial financiará la seguridad del agua y el acceso universal. El Foro Mundial del Agua, que se organiza cada tres años desde 1997 y es el evento sobre el agua más importante del planeta, se ha centrado en esta edición en la seguridad y el saneamiento, agua para el desarrollo rural, cooperación y medios y herramientas, que incluyen desde la gestión y la gobernanza hasta la financiación.